¡Porra, saca, brazalla! ¡Es poder de Dios! ¡Gloria a Dios! Fotos no, una prenda así. Si usted me trae una prenda de vestir, permítame una prenda a alguien que va a usarla. Dele ahí en tus brazos. La unción se va a transmitir por la prenda. Ahí está bajando. Y te empieza a cubrir desde la cabeza hasta los pies. Ahí está. Una prenda de vestir sirve para ungirla. La hermana que está con el brazalete atrás, ella, ella. Si, ¿qué es lo que tiene? Pregúntale. ¿Qué tiene usted? ¿Ah? Una hernia. Levanta tus manos al cielo. Va a ser instantáneo. Levanta tu cabeza. Dile, tócame Jesús. Tócame, tócame. Dile ahora. Recibe, recibe, recibe ahora. Va a bajar fuerte por todo tu cuerpo. Ahora ahí está, ahí está, ahí está. Recibelo. Deja que te sacude el poder de Dios ahora. Señor, actúe en su cuerpo ahora. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Fuerte, pasarra, va, anda. Libera. Sí. Vasar a ganda. Dile, nadie puede hacer esto solo tú, Señor. Solo tú. Solo tú. Solo tú. El poder baja por tu columna. Tus vértebras se colocan en su lugar. El poder viene sobre ti. Y el ajo se arrastra, va, anda. Recibe fuego del cielo. Es una unción violenta. Vas a cantar ahí. Libera. Soba y saquea. Gloria a Dios. Haz de mí lo que quieras. Hace tiempo que necesitas eso para cambiar al suelo. Libérala completamente. Tú no me has movido de acá. Sí, pastor. El que se está moviendo es el Espíritu Santo. Yo estoy aquí. Yo solo estoy pidiendo por ustedes. Párate, hija. Levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos. Sabes que hay una perla. ¡Recibelo! ¡Pasar así! Él dice, no soy sordo. Hace mucho que te escuché. Gloria a Dios. Con algunos me conecto. Con otros no puedo. Gloria a Dios. Aleluya. La que está con Celeste ahí atrás. ¿Qué pasa contigo, hija? Tú, tú, tú. A ti te estoy invitando. ¿Qué pasa contigo? Víctor, un favor. Préstame el pañuelo que está en mi saco. Levanta tus manos al cielo. Recibe ese poder sobrenatural. Es para ti, dice el Espíritu Santo. Recibelo. 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 Es fuerte. Muy fuerte. Recibelo. Más. 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 Recibe. Llénate de fuego. Llénate. Llénate de poder ahora. Gloria a Dios. Oh, sí, Señor. Gracias. Satúrala. Satúrala. Más. 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 Libérala. Fuera. En el nombre de Jesús. ¿Cómo estamos con la hora, Pastor? Gracias, Pastor.